bueno bienvenidos a este vídeo muy distinto pienso hacer un viaje nostálgico recordar esos viejos tiempos donde íbamos en nuestro peugeot 404 en nuestro caso 504 esos viajes largos largos hacia calor de cada rato preguntamos cuando llegamos cuando llegamos viste eso típico una llegamos allá nuestro papá o mamá sacaba sacaba la heladerita con los anguillitos de mortadela ponía el mantel floreado en todo el capó del auto después veamos todos contentos de todo el lujo bueno algo parecido vamos a recrear hoy vamos de un viaje a sierra de la ventana en el 504 tenemos un focus nuevo pero decidimos viajar en el 504 para hacerlo más nostálgico todavía no tenemos hasta el mantel y todo así que nada va a ser un viaje largo va a ser algo muy emotivo para mí la verdad recordar los viejos tiempos porque este auto la verdad me entre muchos recuerdos fue un auto que estuvo toda casi toda mi vida conmigo este auto son muchos recuerdos la verdad así que nada le hicimos todo le hicimos de todo la verdad arreglamos el tren delantero lo que pudimos porque está podrido los suelos y no lo podíamos levantar así que también puede ser de los últimos viajes viajes que hagamos con este auto sí pero bueno no todo es triste la verdad porque el auto va de maravilla el motor está casi nuevo hace un ruido la verdad muy lindo que sabe no tener silenciador bueno si tiene pero está podrido de lo mismo que no tenga bueno acá habrá que ajustar el reloj lo dejo con la siguiente escena bueno ahí no se lo que hay una gente de paloma que hay nooo dirá a bianca ah dios una briella viste dios de palomas que hay no se escuchaba nada si la verdad que va a costar un poco hacer el video si no se la verdad que no son cosas de gas puede ser bueno mientras tanto acá se puede ver el paisaje hay una de viento también acá se nota de lo lejos de todo el viento es un poco quiero mirar en camionero se pone a pasar en camionero ah increíble listo un camión menos más adelante vamos a hacer un trecho de autopista que la verdad que está muy bueno ese lugar bueno acá estamos en la parte donde están construyendo una autopista el nuevo uy casi vuelca el camión mirá 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 nada que ver hasta el viento paró porque vamos a ver listo también tiene que ver si por ahí está la ruta vieja si por ahí está la ruta vieja la cual ya no creo que se use si si lo van a arreglar por hacer la mano de ida y esta es la de vuelta ahora entiendo si lo van a arreglar la ruta vieja porque va a hacer la mano de ida básicamente o si no se escuchó sí no es como nada sí nada que ver esta ruta con la otra claro claro es completamente nuevo tenés para los contados para poder parar Bueno, de este lado todavía no está asfaltado Pero se supone que no tiene que estar Sí, curiosamente Vivir a menos yendo más rápido que más lento Manía el auto viejo Por acá no había un barranco de loro Más adelante estaba Que ya no está más, tuvieron que esperar que se vayan los loros Para derrumbar Acá está Bueno, estaba Sí, no sé, yo no tenía muchas ganas de trabajar en un día así Más que nada por mi salud, no sé Ah, y la casa de un dementor El primer día lo sacamos Ah, eso, cuenten un poco Cómo fue la idea La idea desde que lo pusimos en marcha hace dos años Fue que el auto pudiera servir también para viajar Pero hubo que cambiarlo y arreglar un montón de cosas Prácticamente está casi listo Perfecto, no va a estar nunca Bueno Bueno Bueno, estamos ingresando por Torquins Ya se ven las sierras Se ven más árboles Ya es bastante más lindo el paisaje A ver si se ve por acá No, no, no lo tomamos Estamos en Villa Serrana La Gruta Paramos para que se me escuche un poco mejor Bueno, la verdad que es un lindo tremendo acá Pero ahí sí Un paisaje, la verdad Un paisaje Una nave esto, papá Una nave Me pongo cubierta nueva y lo llevo 150 todo el camino Hasta 100 litros de aceite en esa velocidad No, no importa Como en el video Tengo ahora ahí Que va arreglando el carburador en la carrera Sí El acompañante de Antonio Llena Viene trabajando en el carburador Funciona el velocímetro Así que Parque Provincial Ernesto Torquins Lugar hermoso Con gran cantidad de excursiones para realizar Ahí la entrada tipo Jurassic Park Aquí está el cerro de la ventana De más de 1.100 metros No sé si se ve de acá Sí, de acá se ve No lo va a tomar el celu Pero algo tomo Allá arriba Igual ahora vamos a parar en el mirador Al 5 kilómetros está Sí El mirador Y llegamos A ver, uy, está la puerta mal cerrada Por allá está la ventana Ahí se ve algo Abra de la ventana Ahí no se ve mucho Pero bueno No se intenta Y acá está la nave En la que viajamos El 504 Model 80 El 505 El 505 El 555 El 505 El 507 El 405 Las 256 El 505 1.500 1.500 1.500 Dame eso, es muy bueno 1.500 ¿Te dije que iba a caer uno alguna vez? Eh, jefe, ¿vos no sé la calle a Tolaguirre? Sí, dos cuadras para allá Volkswagen 1500 Anda y anda y anda ¿Eh? ¿No? 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 Ah Bueno, esta es la gracia de manejar estos autos Que cuando uno lo maneja Siente la rugosidad del asfalto La tenida en la ruta Como se amaca Es un placer Porque ya la gente que maneja autos modernos Prácticamente ni sabe Cómo es Lo que sería venir con un Audi A7 acá Que venís sobreflotando en la ruta y ni te das cuenta Y todos los pasajeros del auto diciendo ¡Ay, qué aburrido! ¿Cuándo llegamos? En cambio acá que en este auto está diciendo ¡Che, llegaremos! Estaría bueno, ¿no? Sí Son las cosas que se han perdido Fundamentalmente Bueno, gente, llegamos Sí Después de dos años de soñarlo ¿Eh? ¿Podemos sumer? Ahora vamos Después de dos largos años Desde que estuvo seis años abandonado el auto Finalmente Podemos llegar a la sierra de la ventana ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Llegamos! 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 Estamos mirándonos El tipo ¡Vamos, de mierda! ¡Ay! Se me enganó el lágrima ¡Mira, vamos! Don't forget días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, carajo! Tiene un rebaje como que vean A ver otra de esa vuelta Sí Bueno, ahora cortamos cena hasta que saquemos el bandel floreado Bueno, paramos acá en un lugar relajado ahora vamos a comer un poco y relajarnos y disfrutar del paisaje y del viento Bueno, como hay un viento tremendo no pudimos poner el mantel en el capó pero aunque sea lo ponemos en la silla Y acá está la comida Sí que nada ¡Esto es un lujo! ¡Esto es un lujo, sí! ¡Suscríbete! 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 Espero que hayan disfrutado el video bastante distinto y emotivo también sobre todo hasta me cayeron lagrima y todo y nada hasta el próximo vídeo